Aquí llegó otro modelo de zapato. Este es un botín. Quieren sacar esta suela. Les mostré varios modelos y eligieron este. Más bajito, más apegadito. Tuve que comprar el número más grande, miren. Compré el número 39 para que mediera el ancho del botín. Si les estoy enseñando a achicar zapatos, también tengo que enseñarles a achicar plantas. De eso se trata el video. Vamos a achicar esta planta para adaptarla a este botín. Todos los arreglos son similares. Siempre tenemos que estar inventando cómo hacerlo. Esto ya lo calenté previamente. Por eso resulta más fácil sacar las suelas. Pero hay que hacerlo con cuidado porque pueden rajar el cuero. Vamos a limpiar todo esto y lo vamos a pegar. Vamos a poner un refuerzo aquí al medio porque está partido ahí. No vamos a cambiar la plantilla. Ese contorno que ustedes ven ahí. Ponen un refuerzo nuevo y no tienen que cambiar esa pieza. Si tienen que pegar todo lo que esté suelto por dentro. Para que les quede bien. Entonces el video se trata de achicar la suela ahora. En este vamos a achicar la suela. Lo primero que tienen que hacer en un cambio de planta. Buscar la planta que les gusta al cliente. O reemplazarla por la más similar a la que tiene. Ustedes ven el número que les sirve todo. No se queden porque el vendedor les va a traer cualquier planta más chica. Ustedes tienen que probar bien. A mí me ha pasado que me traen plantas chicas y no me sirven a veces. Lo que hay que hacer siempre es quitarle el brillo que tiene ahí. Esta planta es de PVC. Lijan bien a mano. Acuérdense que aquí usamos poco las máquinas. Todo es a mano. Así no complicamos a ningún zapatero que se esté iniciando. Los trabajos les van a quedar perfectos. Si lo hacen como lo estoy haciendo yo. Limpien bien la superficie que quede así como de ese color. Ahí se ve. Que quita el brillo. Como les dije amigos, este video se trata de que vamos a achicar esta planta. La técnica es la misma para el zapato que ustedes quieran achicar. Porque si achican un zapato tienen que achicar la planta para no comprar otra. Esta es una reparación que estoy haciendo. Y lo que vi yo es que la planta, el número que calzaba aquí no me iba a servir. No me daba el ancho. Pero la planta más grande sí. Entonces, la tengo que achicar. Entonces, mido atrás. Esto se puede hacer de atrás o de adelante. Depende del modelo de la planta. En este caso, va a ser de adelante. Ahí tengo puesta la pieza. Aproximadamente. Y lo que vamos a corregir es la punta. Esa es la punta, ve. Lo que tengo que hacer aquí. Es remover esta pieza. La puntita de adorno que está ahí. Ahí hay una línea. Donde llega la planta. Yo como lo he hecho varias veces. Puedo hacerlo así. Ustedes tienen que fijarse o marcar la cantidad que está acá. Para que les quede igual. Yo meto el cuchillo. Y me fijo adentro. Vamos a amplificar más. Que queda pegadito en la planta. Entonces, hago un corte recto. Y voy sacando la pieza. Así me sirve para corregir cuando la esté probando. Después se lija la máquina. Todos tienen que tener algún motor. Algo donde lijar. Cualquier motor sirve. Alguno me preguntará cómo lo puede hacer. Y yo le enseño. Cualquier motor se le pone cualquier lija. Que le sirve para afinar esa parte. Ya tenemos acá la pieza. No tenemos que hacer llegar ahí. Voy a lijar aquí y esta parte. Ya tenemos lija las piezas. Ya ven. Entonces después tienen que tomar la bota. Hacer lo mismo que al comienzo. Probamos. Probamos en la parte de atrás. Que calce bien. Y adelante. Entonces después con el lápiz. La mano. Probamos la pieza. Aquí adelante. En la posición que va a quedar. Cerramos con la mano. Marcamos. Vamos. Y vamos dando la forma un poco. Como va a quedar esto. Hay que no se escorra un poquito. Ahí. Esto es aproximado. El otro lado. Ahora esto tenemos que ensamblarlo. En esa posición. Entonces probamos la punta. Que quede tal como venía. Esta es la puntita de adorno que tiene. Vemos donde llega al final. Cortamos un poquito ahí las puntas que están de más. Marcamos ahí. Marcamos el otro lado. Entonces que hacemos aquí. Le pasamos la lija. Para que nos quede el ensamble. Terminando en nada. Voy a lijar yo ahora. Ya elijé esto. Pruebo como se ve. Se ve bien la terminación. La otra. También. Ahí hay un cototito que lo voy a pulir ahora. Luego. Siempre ocupando el PVC. Con las maravillas que se puede hacer con el PVC. Ustedes no se imaginan. Esto pega como la gotita. Cuando se sabe usar bien. Vamos a esparcir bien. Luego va al aire caliente. Tengo una pistola de aire caliente. De esas que usan en la construcción. Vamos a ocuparla también. Para sellar esto. Yo lo ocupo un poco. Porque puede quemar. Los zapatos. Por eso les digo. Si saben usar bien la herramienta. No hay problema. Vean como se hace. El método. El mismo. El mismo. El mismo. El mismo. Para cualquier zapato. Los zapatos. Tienen que usar su imaginación. Así como la uso yo. Tienen que adelantarse. A cada trabajo. Tienen que hacerlo primero en su mente, para después hacerlo así manual, ¿verdad? Tienen que imaginar, tienen que... Tienen que hacerlo nomás, amigos. Este trabajo lo van a hacer, y después va a venir otro que va a ser diferente, y así van aprendiendo sucesivamente. Esto lo vamos a secar ahora. Este ruido es del que estoy secando ahora. Vamos a seguir con el pie anterior. Este que estoy haciendo de antes. Aquí tengo la pistola de aire caliente. Vamos a calentarla. Ya está caliente todo. Centramos la pieza. Hay que seguir la marca nueva, para darle la forma. Ya tenemos que pegar la pieza. Si les queda corrida, tienen que calentar y despegar. O con una herramienta normal, lo van moviendo. No con la mano, porque se le quitan el pegamento. Aquí estaría chica la pieza. Y ahora lo vamos a probar. Probamos el talón. Y probamos la punta. Va a quedar cerrado. Ahí solucionamos el problema de la planta. Vamos a hacer el otro pie, el que vieron ustedes como lo corté. Vamos a calentar. Velocidad lenta tiene ahí. Ahora vamos a ensamblar la pieza. Vean el centro de esto. Ahí está la marca del centro. Y ponemos en la misma marca. Me quedó mal. Seguimos la misma línea del lápiz que hicimos. Por el otro lado. Esto es como una alternativa para cuando ustedes no encuentren la planta que les sirva. Seguimos la chica. La chica. Echamos un poquito de aire. Esto queda sellado. No se va a despegar. Usando PVC no se va a despegar. Vamos a probar la botana. Para que vean. Que quede clarito todo. Ahí tenemos el talón. Lo fijamos solamente en la punta. Ahí está el salón. Ahora vamos a pegar todo esto. Le vamos a poner los refuerzos. Y vamos a ensamblar la suela. Después aquí vamos a llevar un pulido. Un pulido para que se junten las piezas esas. No se compliquen con sacar plantillas nuevas. Ustedes hagan un refuerzo como este. Y luego lo pegan ahí. Solucionado el problema de la plantilla que esté mala. No necesitan tanto el zapato. Para que no se les complique la regla. Esta es una lefa alemana. Que venden acá. Me gusta mucho esta porque. Es durable. No se quebraja. Aguanta los movimientos del pie. Se adhiere bien a los pegamentos. Lo cortan así. Así rapidito. Que de la forma. Aplican el pegamento. Ya lo seque un poquito. Para que se adhiera. Lo cortamos. Lo cortamos en la orilla. Lo cortamos en la orilla. Esto le va a dar la firmeza. Ahora ya podemos poner la planta. Podemos marcar el contorno. Hice unas pequeñas marcas ahí con el lápiz. Para aplicar el pegamento. Vamos a aplicar una capa de PVC. Acá también una capa de PVC. Y lo vamos a pegar. Para que lo vean. Aquí ya tenemos aplicado el pegamento. PVC. Ahora lo vamos a secar en la cámara de aire. Y luego vamos a unir las piezas. Ya tengo pegada la suela. Las calenté. Las pegué. Ahí está el achicado de la planta. Ya vieron como se hace. Ahora solo tienen que atreverse ustedes. A aplicar esta técnica en sus trabajos. Cortamos. Un poquito más afuera la planta. Para que la lija. Haga la terminación. Esta planta la pueden coser. Los que quieran por la orilla. Yo lo voy a hacer pegado. Bien pegado. Queda firme. El achicado de las suelas. Así nos quedó. Así nos quedó amigos.